Pido a todos los candidatos del Centro Democrático comprometerse con el Estado austero. En muchas ciudades, municipios, departamentos de Colombia hay exceso de cargos politiqueros, nóminas innecesarias, entidades innecesarias, contratos politiqueros innecesarios. Por favor, entonces la politiquería prospera, pero la ciudadanía tiene más hambre, menos educación, menos recursos de emprendimiento para los jóvenes. Por favor, destruyamos el Estado politiquero para que haya espacio para el emprendimiento y para el Estado social.